YouTube, estamos aquí en un nuevo video Pero esta vez va a ser un poquito corto ¿Por qué? Porque estoy muy liada Estos días y pues Bueno, lo voy a hacer más corto Que nada Así que lo que iba al rollo Pues, feliz San Valentín a todos Y muchas gracias por estar suscritos a mi canal Espero que Espero que sigamos así de bien En nuestro canal, bueno Y que a vosotros falla muy bien Bueno, esto es el video, sí, demasiado corto creo yo Unos 28 segundos por ahí Pero bueno En concreto, feliz San Valentín Y muchas gracias a todos Sé que no es especial ni nada Pero bueno, que muchas gracias Y que lo paséis muy bien Bye